yo soy plastiadicto y en esta oportunidad vamos a revisar las sillas xer fabricadas por piscito de escala 1 12 pero antes de comenzar el vídeo lávate las manos y regresas y ya con la mano limpio momento ideal para que le des me gusta el vídeo te suscribas a este canal y por supuesto que vayas a bigbattoister.com si deseas conseguir este set o las versiones individuales de esta silla de este color o alguna de sus alternativas y es que esto viene embalado en esta caja que se ve muy bonito es fabricado por piscito espero en verdad bien en este contenedor de eco por anime o como quieran llamarlo en su país y es todo lo que hay para mostrar en cuanto a cómo viene eso sí se siente muy bien embalado entonces vamos a darle si no recuerdan yo hice una revisión para las figuras de men in black fabricadas también por piscito y para eso compré este set de sillas que tenía tiempo buscándolas estaban en 80 horas y ahora en bigbat está en oferta que tapamos el contenedor es muy sencillo vienen todas allí una por una de un ciclo con esta plástica dentro del contenedor de anime así que vamos a sacarla y ya con nuestro trío de sillas xer fuera del empaque debo decirle qué son bastante pesadas son bastante pesadas y son todos o la pieza están muy bien pintadas pero el material al menos por dentro no es tan suave como yo pensaba o tan sedoso es un plástico rústico por dentro y por fuera está pintado también bien esto de aquí abajo creo que es color natural y es como una pasta pensé que hacer plástico y que esto iba a ser de como no sé diferente pero de hecho bastante pesado se siente que es una sola pieza y adentro de esto es pintado en negro y esto blanco no sé qué es no sé si es no sé si es un sucio no sé si es una concha o una peladura de pintura porque esto es pintado pero ya lo vamos a ver igual lo que así le puedo decir es que esto está hecho todo la pieza es de pasta así que si se les cae se les va a romper si el otro piensa con algo río se va a rayar así que pendiente de perro caliente el esculpido interior es bastante detallado se ve que es como si fuera un colchón o un algo no sé acolchado dentro de algo de otra superficie y este borde pintado en plateado se ve muy bien muy limpio también y protege bien el color de la pasta como les comenté es el digamos que la textura por fuera es mate lo cual me gustó y por dentro simula ser cuero entonces está bastante bien a la vista se ven increíbles o si inclusive la versión pequeña para frank el perro también está hecha con la misma calidad esto es un set de tres piezas básicamente para las tres figuras de men in black si desean conseguirlos por separado también vendrá silla grande por ciento la pequeña no la pequeña como un bonus las grandes cuestan como 40 y tantos dólares pero está en la oferta en 20 horas y el set está en 47 originalmente salía como en 80 no sé qué más decirle de la silla pero este color blanco en lo que le comenté es como la base en la cual está digamos que impreso este esta silla o este molde y ahora que se sienten muy bien les comenté muy pesadas así que tengan algo de cuidado cuando las ponen donde las vayan a poner no se les vayan a caer porque no creo que resistan un golpe de caída veremos cómo se ven un par de marvel legends hay algunas que irán a caber otras que no irán a caber pero por ejemplo estos son dos tipos de cuerpo que si cabe de cierta manera en este tipo de sillas vamos ahora con dos figuras en licencia a la izquierda una de nota estudio que es el de manipul el tony stack de la derecha atom estudio con el mister knight para que vean allí que si caben ahora vamos con el otro estudio de james y a la derecha el moff toys de top agent que no cabe como pueden ver allí no calza eso es carlos pero no todas van a estar cabiendo por supuesto la figura de piscito este men in black que revise que les comenté temprano en el vídeo si casa perfectamente inclusive frank el perro también calza allí aunque tiende a caerse un poquito porque la pose del perro como tal no es para la silla pero como ven las figuras calzan bien eso sí hay que jugar un poquito con el tema de las piernas darle algo de forma antes de meterlo a la silla para no forzarlo y por ejemplo por esto es que me gusta que tengan medias la figura porque se lo va a aceptar como en este caso pues se les va a ver el plástico del tobillo el perro como les comenté está hecho con una superficie plana o para estar una superficie plana y la silla no lo ve entonces hay que ponerlo de hecho de lado porque no tiene articulación en el cuello cosa que todavía me la menos es para que mires el frente hay que ponerlo medio de lado no es nada otro mundo si le pone algo es tiquita que puedes yo creo que puede calzar bien y por supuesto se le va a caer si lo vas a mover en cuanto a la gente que hay vuelto milí creo que también entra bien un cuerpo un poco más pequeño que la gente llegó will smith entonces también va a calzar allí igual tiene que tener algo de paciencia con el tema de las gafas y todo eso pero igual hay que jugar un poquito con la rodilla y todo eso con los pies para que toquen el piso no es nada tampoco trabajoso pero si es una muy bonita pieza de display obviamente muy icónica para que ni crecimos en los noventos está chiver tener el tipo de accesorios de calidad para este tipo de figuras muy icónicas y que bueno es para fanáticos básicamente no todo el mundo va a ser la inversión de comprar estos accesorios en resumen un set muy bonito bastante icónico este diseño de las sillas que yo sé que no se creó para men in black es un diseño ya existente de manera previa o previamente pero que se viralizó en los 90 por su aparición en la saga de películas men in black de hecho sale en la primera semana recuerdo y en el póster de la segunda este tipo de diseños de silla que es el que utilizan en el cuartel de los hombres de negro están muy bien ejecutadas calzan a la perfección para el tipo de figuras y por allí mi amigo chico imprimió una en 3d así que debe por allí el archivo digital para imprimirlas sin embargo pues el material creo que sale algo delgado estoy muy seguro como son las circunstancias yo preferí esperar hasta conseguir estas a buen precio originalmente están en 80 dólares y me dolía bastante bolsillo pero lo estaba considerando así que estuve pendiente de big bad toy store hasta que salieron con 40 por ciento de oferta de hecho ya solamente quedan estos tres modelos ya que venían en rojo con negro negro por dentro o en rojo por dentro y negro por fuera vienen muchas combinaciones entonces el set que les acabo de mostrar está ahorita en 47 99 48 dólares de 80 hablar entonces ya eso es casi un 50 por ciento de hecho un 40 por lo exactamente parecer y ahí por supuesto decidí comprar la versión individual de la silla grande está en 20 21 dólares así que también está al 40 por ciento si desean conseguirla les dejo los links en la descripción para que vayan y las ubiquen y lo consiguieron la verdad que este set me encantó soy un gran fan de hombres de negro bueno de las tres primeras películas no la nueva contorno la vi entonces este par de sillas o el trío de sillas me causa la perfección para mis figuras que ellos son de la misma marca que no han visto el vídeo repito vayan a verlo porque son muy interesantes está muy bien ejecutado no es perfecto pero más que todo el tema de los trajes porque los rostros como ven están increíbles la verdad que calzan muy bien cada uno en su silla entonces este se también venía separado si tienen a tom y yo no pueden comprar la silla individual o si tienen a will smith que yo creo que es mi favorito también puede comprar una silla y sentarlo su silla y listo no tienen que comprar el set ni de figuras ni tampoco de las sillas frank de pox si venía como un obsequio si compraba la figura de jay y de que acá igual la silla si compras el par de dos pues te viene esa como un agregado y honestamente hoy día no sabría dónde conseguir las figuras si me preguntan les diría que vayan a ebay y revisen ayer mejor postura salieron en 2022 sin embargo así es todavía están invitados punto como así que les aconsejo que si tienen algún mínimo interés vayan y la aparten o la compren una vez porque están en 40 ofertas corte por su oferta como pudieron ver y seguramente en cualquier momento se agotan esto ya tiene ya un par de meses que estuvo de oferta así que pendiente muchas gracias por llegar hasta acá por favor de like al vídeo compartan los sugresos naturales a los miembros del canal quienes aportan para la creación de contenido mes tras mes a todo lo que llegue al final de los vídeos muchísimas gracias saludos a mi amigo chisco el rey de la figura sin licencia que fue quien imprimió su set de sillas a partir de un archivo digital pueden usted también hacer lo mismo si no tienen esa facilidad no tienen ese talento o las herramientas pueden ir a aplicar doctor y conseguir este set de sillas para sus figuras de menú black o cualquier otro tipo de figuras escala 12 preferiblemente las escalas más pequeñas para ir acomodando las en la cinta